Te conozco, es el pelo, hasta la punta de los pies Se quebran las todas las noches, siguen nuevamente siempre Dime si es tu color de la mitad, y hasta se me hace extrañar Tira este el mejor color de vos, dice Dime si es tu color de la mitad, y dime si es Dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si es tu color de la mitad, y dime si